Acabamos de inaugurar la primer radio provincial en instalaciones del CEPAM donde estaban todos los jubilados y jubiladas vacunándose y donde hay todo un centro de atención de todas las problemáticas y actividades y la vida de los adultos mayores. Así que se ha comprado un nuevo equipamiento, había equipamiento también, como saben ese es un edificio que pertenecía a la TUPAC, pero bueno, financiada con fondos públicos, así que es del pueblo. Y en ese edificio, en el tercer piso, está instalada la radio que lleva el nombre de Miguel Flaco Givergia, en honor a quien durante toda su vida ha tenido una larga trayectoria política como convencional constituyente, legislador provincial, nacional, y en la última etapa de su vida, antes de ser una de las víctimas del COVID, no es cierto, trabajó como director nacional del ENACOM y nos generó muchísimos proyectos para Jujuy, uno de ellos con una NR1, NR2, para formar parte del proyecto que estamos también trabajando con el plan educativo de 2.000 kilómetros de conectividad, con el proyecto de Jujuy Seguro Interconectado, pero uno de ellos tenía que ver con la conexión de nuestra red de fibra óptica que pasa por la 40, que es la red que instaló ARSAT en su momento, para conectarla con Chile y desde allí con la fibra óptica que atraviesa el Pacífico. Va a ser la primera conexión hacia el Pacífico de la República Argentina, así que nos ha dejado ese proyecto estratégico que él mismo había pergeñado entre otros hitos de comunicación y haber podido llegar con Wi-Fi a distintos pueblos, se lo debemos a Miguel Gioverge, así que una radio, que es un factor de comunicación fundamental, lleve su nombre, me parece que es bien merecido, así que bueno, un gusto haber participado de la apertura de la radio y de la imposición de su nombre.